Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe. Estamos, como siempre, compartiendo la Palabra de Dios. Y lo hacemos ahora desde el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 11, decíamos, y queremos seguir pasando un poco más también adelante. Pero vamos a seguir reflexionando sobre algunos elementos muy importantes de las prohibiciones que nos ponen en este capítulo 11. Estábamos sobre todo del capítulo 11, que viene 11.4, 11.4 al 13, principalmente. Los hábitos alimenticios de los cerdos. Vamos a ver por qué. De ahí viene la prohibición, ciertamente, como decíamos en los cursos anteriores, en las charlas anteriores, en que más bien es una cuestión analógica, la verdad, no es una cuestión literal por decir simplemente, sino que siempre hay una razón por la cual se prohíbe algo. Pero no directamente en un sentido literal, sino que más bien como un sentido también que tenemos que encontrar como característica que representa como un signo que está representando, en este caso, ese animal. Veamos aquí. No es extraño que la filosofía bárbara, ya habíamos dicho, sea fuera de la Biblia, queremos decir con esto, sobre la que nos corresponde hablar, profetice en algunas cosas de forma secreta, mediante símbolos, como se ha demostrado. De igual manera, Moisés también exhorta eso mismo, respecto a lo común, no coman cerdo, ni águila, ni buitre, ni cuervo, pues el cerdo indica la codicia de alimentos, decíamos, la codicia de alimentos, amiga del placer e impura, la avidez de placeres amorosos y sucia intemperancia, sucia intemperancia, siempre arrascando su materialidad y revolcándose en el fango, engordando para la matanza y la perdición. Esto nos decía Clemente de Alejandría. Imagínense cómo termina siempre, arrascando su materialidad y revolcándose en el fango, engordando para la matanza y la perdición. Bueno, eso entonces estábamos reflexionando anteriormente entre algunos de los elementos que encontrábamos del capítulo 11, 4 al 13. Ahora miramos un poco el capítulo 11, 44, el versículo principalmente. Santifíquense y sean santos porque yo soy santo. Aquí viene el otro aspecto de lo que nos está diciendo este libro, el libro de Levítico en este capítulo, la santidad de los apóstoles, es decir, de aquellos que son enviados. Apóstol significa eso, ¿verdad? Ser enviado por Dios. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Los apóstoles se glorían de haberlo dejado todo y haber seguido a Jesús. Pero lo cierto es que fuera de las redes y la barca, no leemos que dejaran nada. Y sin embargo, según el testimonio del juez que vendrá al final, ellos serán coronados porque ofreciéndose a sí mismos, a sí mismos, dejaron todo lo que tenían. Dejaron todo lo que tenían. Es decir, aquí entonces hay algo más, el hecho de renunciar, el hecho de ser apóstoles, el hecho de buscar esa santidad, de ir detrás de. Esta es una ayuda, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, a entender que el libro de Levítico, sobre todo en este 11, como decíamos en el 11, 44, nos invita. Porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. Porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo. Porque yo soy el Señor, el que los hice subir del país de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Es decir, concluye esa partecita. Mira qué interesante también. Nosotros tenemos esas expresiones, ¿verdad?, también en el rico guaraní. Aquí nos estaba hablando de los reptiles. Uno vive como un ser rastrero, como un ser rastrero que no puede levantar la cabeza. Y sin embargo aquí te está diciendo, no, no vivan de esa manera. No sean rastreros. No busquen esas cosas. O sea, no sean tan bajos, decimos nosotros. No sean bajos. No sean bajos. Sino que miren desde arriba, miren lo alto, esfuércense. O como te decía de ese pez, ¿verdad?, que tenía las aletas. Es decir, el hecho de saltar hacia el cielo, dice, ¿verdad?, saltar. Hacia algo trascendente. Bueno, toda esta simbología es tan interesante y tan linda. Porque aquí cuando te está diciendo porque yo soy santo, ¿verdad?, nos está indicando que tiene que haber un esfuerzo continuo, tiene que haber una lucha continua. El capítulo 11, 14, 15, siempre te está explicando de ese aspecto. Ahora, ¿qué significa esta santidad? Así como te está diciendo aquí, en ese versículo 44, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. Incluso termina diciendo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa? Elíjanme y absténganse de lo que me desagrada. En primer lugar, elíjanme y absténganse de todo aquello que me desagrada. Este es el famoso kadosh, ¿verdad? Es la santidad en hebreo. En hebreo, la palabra kadosh significa justamente la santidad. Yo soy santo, y esto es importante. Hagan lo que amo, amen lo que yo hago, y cuando parezca que es difícil lo que mando, acudan al que manda para que de donde procede el mandato venga también, de él también venga la ayuda, de él también venga esa ayuda que estoy necesitando. No niego mi auxilio al que me entrega la voluntad. Ayunen de las cosas adversas. Absténganse de lo que es contrario a ustedes mismos, o sea, a su propia naturaleza. Absténganse de las cosas que es contrario a ustedes. ¿Por qué ustedes van detrás de cosas justamente que van contra la naturaleza? Decimos nosotros, contra la naturaleza. Absténganse de eso que es contrario justamente a su propia naturaleza. Mirá que interesante, y eso significa hacer un camino de santidad, ¿verdad? Abstenerse, luchar contra aquello que va contra la propia naturaleza. Bueno, y después continúa diciendo, cuando parezca que es difícil lo que mando, acudan al que manda. Acudan al que manda. Cuando parece que es difícil, es decir, acudan de nuevo a Dios. Porque si él lo hizo, si él lo pide, es porque él lo conoce. Y él entonces nos puede dar esa grata ayuda. Acudan al que manda para que de donde procede el mandato, venga también la ayuda. De donde procede el mandato, venga también la ayuda. No niego mi auxilio al que me entrega la voluntad. No niego mi auxilio al que entrega la voluntad. Qué lindo esto, que significa no negar que Dios no niega su voluntad al que siempre procura hacer bien las cosas. Verdad, no niego mi voluntad a aquel que me entrega también su propia voluntad. Y bueno, vamos a seguir reflexionando y vamos a desarrollar este aspecto que es tan interesante, ese auxilio de Dios en la medida en que nosotros nos esforzamos. Estamos en nuestra reflexión sobre el libro de Levítico, sobre lo que significa, ¿verdad? La santidad significa una dedicación total a Dios. Eso es lo que significa santidad, dedicación total a Dios. Vuelvo a repetir porque es importante, dedicación total a Dios significa santidad, de acuerdo a aquella misma naturaleza que Él nos ha dado. Es decir, somos criaturas suyas con unas características propias nuestras, ¿verdad? Y dentro de esas características propias nuestras es la que nosotros entendemos que debemos hacer ese camino de santidad. Por eso dice, no niego mi auxilio, decíamos al final, al que me entrega la voluntad. ¿Por qué dice, no niego mi auxilio, al que me entrega mi voluntad? Porque la voluntad que cada uno tiene, la voluntad que entrega a Dios, significa ese esfuerzo y esa lucha de hacer tu historia de salvación. Y en la medida en que nosotros hacemos nuestra historia de salvación, entonces recibimos el auxilio de Dios. El auxilio de Dios entonces está muy ligado y está muy unido a lo que nosotros mismos hacemos, de lo que nosotros mismos, al mismo tiempo en que pedimos, nosotros nos esforzamos en realizarlo. Dice, ayunen de las cosas adversas, absténganse de lo que les es contrario. Absténganse de todo aquello que es contrario. Ayunen a las cosas adversas. También es importante este aspecto. La santidad de Dios significa eso, o mejor dicho, la santidad de Dios que se refleja después en nuestra vida. Nosotros le llamamos que también nosotros estamos en camino de santidad. Es reflejar esto. Pero para eso tenemos que ayunar, dejar las cosas adversas, las cosas negativas. Y todo aquello que es contrario al amor, a la santidad de Dios. Dios, yo soy su comida y yo soy su bebida. Nadie apetece ineficazmente lo que es mío. Pues el que se dirige a mí, por mi participación, me busca. Por mi participación, me busca. El significado de la santidad, según Cesareo de Arlés, es otro, ¿verdad?, de los padres de la iglesia, muy interesante. Cesareo de Arlés dice, Piadosísimos señores, nos está hablando y nos está diciendo, queriendo explicar lo que es la santidad. No podemos considerar de pasada la advertencia del Señor que dice, sean santos, porque yo soy santo. Por más que este cualificativo convenga a todo el pueblo cristiano, de acuerdo con lo que dice el bienaventurado Pedro, ustedes son un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Sin embargo, este título parece convenir especialmente a todos los sacerdotes de forma peculiar. En todas las cartas dirigidas a los sacerdotes del Señor, les escriba, quienes les escriba, se hace notar expresamente que la razón está en que son santos. La razón está en que somos santos. Que recibimos ya esa gracia, ¿verdad?, de hijos, por adopción, de santidad, de parte de Dios. Y puesto que es a nosotros a los que nos corresponde este nombre, debemos investigar cuál sea la significación propia que parece indicar esta denominación. Su significado nos lo da el griego. Santo en griego se interpreta Dios Santo, Haggios, sin tierra. Dios Santo, sin tierra. Por eso, si somos más solícitos de las cosas celestiales que de la tierra, no nos impropia la atribución de este nombre. No nos impropia la atribución de este nombre. Es decir, Haggios quiere decir sin tierra. Haggios. Haggios. Mirar más al cielo. El que no tiene tierra. ¿Qué quiere decir ese? El que está apuntando siempre hacia el cielo. Y la palabra cielo significa ese encuentro al final de cuentas con el Señor, con Dios mismo, el que apunta hacia Dios, el que busca esa santidad, esa alegría, apuntando hacia Dios. Bueno, así entonces estamos reflexionando, ¿verdad?, de este capítulo tan interesante que nos habla sobre la santidad, sobre los animales puros, los animales impuros, pero después concluye de esta manera, en ese versículo 44, después de haber hecho todo un camino, al final concluye diciéndonos, que lo importante aquí es que todo esto tenemos que hacerlo así, todo esto tenemos que ser capaces de considerar puro e impuro. ¿Por qué? Porque yo soy santo, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. El objetivo principal, cuando nos decía sobre estos animales puros, impuros, que yo tantas veces insistí, subrayé, que no tenemos que quedar simplemente en decir, ah, este animal se prohíbe, este animal no se prohíbe, vamos a hacer una lista, desde ahora me voy al supermercado, ya no voy a comer más esto, 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 porque dice la Biblia que no hay que comer. No. La Biblia lo que quiere es, a través de estas prohibiciones, o mejor dicho, a través de lo puro y lo impuro, lo que nos está queriendo decir es, apunten a su propia actitud y a su modo de vida, cómo ustedes están viviendo. Y para eso, dice, yo les traigo a colación a algunos animales, los que son puros y los que son impuros. ¿Por qué son impuros estos animales? Y ahí están las características de cada uno. No debemos vivir de esta manera, es decir, apuntar a lo esencial. No podemos continuar siendo impuros, cómo es este animal o lo que significa este animal. No podemos seguir en la rapiña, no podemos seguir en la puerqueza, no podemos seguir, entonces, en las malas pasiones, y así sucesivamente. Cada uno de estos animales nos hacen entender alguna característica que, de cierta manera, nosotros tenemos que vencer. Y después concluye diciendo, porque yo soy santo, su Dios. Este tiene que ser el motivo principal, por el cual nosotros también vamos a comprometernos con Dios, vamos a luchar y vamos a esforzar. Fíjense, desde el 46, cómo concluye hasta el final. Estas son las instrucciones acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, y de todos los demás animales que se arrastran por el suelo. Así se establecerá una distinción entre lo puro y lo impuro, entre los seres vivientes que está permitido comer y los que no pueden ser comidos. Y así entonces, queridos amigos, vamos pasando entonces esta lista, ¿verdad?, de animales. Vamos pasando, queridos amigos, todo lo que el Señor nos quiere transmitir a través de las características. Y sobre todo, después de esto, tenemos que procurar esforzarnos por vivir. Volvemos enseguida con más. ¡Gracias! 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 San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Ñandillera Ñe Presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico modular Desde que la vida se abre camino Vivimos momentos que valen la pena recordar En el futuro Y para nosotros Ese futuro Se volvió presente Y desde entonces Nos preocupamos de brindar El mejor de los servicios Porque honrar la vida y la memoria Es dar consuelo a quienes se quedan Y dar paz A quienes se van Porque al final Recordar Es vivir Futuro Cementerio Parque Queridos amigos Estamos volviendo con Yandiyarañe Estamos procurando entender cada vez más ¿Verdad? El significado de la santidad El significado del Kadosh Muy hablado y muy desarrollado En el libro del Levítico Sobre todo Todo un apartado ¿Recuerdan? En las primeras definiciones que hicimos En las primeras lecciones que tuvimos Del libro del Levítico Hemos hablado bastante ¿Verdad? De este folletito prácticamente Que se nos ofrece Ya llegaremos oportunamente A un estudio más profundo Pero aquí simplemente Estamos como que abriendo ¿Verdad? Abriendo El paraguas Estamos abriendo La posibilidad de entender Porque Cuando está hablando De los animales Puros e impuros En realidad Lo que está queriendo Nos transmitir Son Las características So Mórficas ¿Verdad? De estos animales Que después al final de cuentas En su simbología Y en estas características Nos están hablando Y nos están diciendo ¿Qué es lo que el hombre Puede imitar? Y ¿Qué es lo que el hombre No puede imitar? Vamos a mirar Un tercer elemento De la palabra Kadosh Así como la alabanza Descriptiva Ímnica De Dios En Isaías Se ensalza La santidad De Yahvé Kadosh 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 El santo ¿Verdad? En esa visión De Isaías Del mismo modo También en el salmo 99 Nosotros Encontramos La intronización De Dios Que invita A alabar a Yahvé Porque Él es santo Porque Él es santo ¿Verdad? En el salmo 99 Encontramos eso Salmo 99 Del 5 Al 9 Veamos un poco Esa característica Importante Del salmo 99 Cómo se presenta Y qué es lo que a nosotros Nos está queriendo decir Con esa santidad ¿Verdad? Es la intronización Que se hace Al Dios De Israel Salmo 99 Versículo 5 En adelante Dice Glorifiquen Al Señor Nuestro Dios Adórenlo Ante el estrado De sus pies Santo Es el Señor Kadosh Ve Adonai Moisés Y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre los que invocaban Su nombre Claman Al Señor Y Él le respondía Bueno Y termina Glorifiquen Al Señor Nuestro Dios Y adórenlo En su santa morada El Señor Nuestro Dios Él es Kadosh Él es santo Bueno Entonces estos elementos Son muy interesantes ¿Verdad? Dentro de una alabanza Ímnica En este caso Como es el Salmo 99 Versículo 5 Y versículo 9 Es esa intronización Que invita Verdaderamente A la alabanza Eso significa A una alabanza Es decir Es decir Que si nosotros Vamos un poquitito Más profundamente Cuando Dios Dice en el versículo 44 Que ustedes Yo soy santo Y ustedes Tienen que santificarse Y ser santos Porque yo soy santo Nos está diciendo Nos está diciendo En realidad Que el Señor Mira en nosotros El desarrollo De nuestras cualidades De nuestras características Que nos lleve Principalmente A qué cosa A una alabanza ¿Verdad? Ante la creación Ante la misma naturaleza La alabanza Que tiene que surgir ¿De dónde? De una realización Y planificación De lo que nosotros Hemos recibido De parte de Dios Opean dos señas Del año Moñana Opean dos señas Del año Coabón A la peña De la pisa A nuestra propia sociedad A nuestra propia familia A las personas Con quienes vivimos Con quienes compartimos La propia vida ¿Verdad? No es que nosotros Tenemos que encerrarnos En nosotros mismos De estar aferrados En nosotros mismos Sino que al contrario ¿Verdad? Tenemos que abrirnos Siempre a esa gracia De Dios Tenemos que abrirnos A lo que Dios Quiere de nosotros Y eso significa ¿Verdad? Entonces En el fondo En el fondo Que el hombre Tiene que recibir También esa alabanza Pero alabanza ¿En qué sentido? Alabanza De vivir plenamente Su creaturalidad El hecho de ser Creado por Dios El hecho de recibir Esa característica Propia Que nos corresponde A nosotros Y bueno Por lo tanto En esta temática De los himnos Parece Influir la tradición Cananea Una Este Religión Externa ¿Verdad? Fuera De Israel De la que también Israel ciertamente Se contamina después ¿Verdad? Porque convive En ese mismo lugar Convive Con esta religión Con la cananea Y este Pertenece Igualmente A la alabanza Descriptiva El elogio De la santidad Incomparable De Yahvé Que aparece En varios otros Libros De la Biblia La santidad De Yahvé Fundamenta Una confesión De confianza Fundamenta Una confesión De confianza La santidad Incólume Incólume De Yahvé Por encima De los cantos De alabanza De Israel Puede también Ser objeto De un velado Reproche Por su contraste Con la necesidad Humana Con la necesidad Humana Es decir El hombre mismo Que llega a mirarse Darse cuenta De sus limitaciones De sus errores De su impureza En este caso Y entonces Ante esa impureza Desde ahí Él mira Y dice Bueno Santo es Dios Kadosh De Adonai Él el que está Por encima Pero desde donde Dice que está mirando Y está viendo Y justamente De su propia limitación Solamente Solamente Por lo tanto En nuestra reflexión Podemos decir Tú eres Santo Señor Tú eres Kadosh Verdaderamente Solamente Solamente Cuando nosotros Nos damos cuenta Como dice aquí Cuando somos Objeto De nosotros mismos Dentro de nuestra Propia limitación Rey Jeje Ya que nosotros Como decía el Evangelio De Lucas En estos días Verdad Decía Al final De haber hecho Todo lo que hicieron Digan Siervos Inútiles somos Hicimos Lo que teníamos Que haber hecho Bueno Desde aquí entonces Dice Según esta reflexión Por lo menos Nos hace entender Que a Dios Nosotros solamente Podemos Alabarle Darle gracias Ponernos en sus manos Confiar en Dios Plenamente Cuando nosotros Nos damos cuenta De que nosotros Somos limitados Cuando nosotros No nos ponemos En el lugar de Dios Porque se acuerdan Que el pecado Justamente Principal Según Génesis Capítulo 3 Versículo 5 Del Génesis Nos habla Que el hombre Ante la tentación De la serpiente Que le dice Tú puedes ser Como Dios Es decir Tú puedes Prescindir a Dios Lo que viene A continuación Allí Justamente El hombre Cae en esa trampa O Avin Yuhame O Avin Yuhame Y entonces Piensa y considera ¿Verdad? Entonces Prefiere Prescindir A Dios Y cuando vos No te das cuenta De tu limitación Tampoco te das cuenta Del Kadosh Tampoco te das cuenta De la santidad De Dios El libro del Levítico Estamos en el capítulo 11 Versículo 44 En adelante Y nos estamos deteniendo En una palabra Y en una frase Muy importante Que es justamente La palabra Kadosh Que se utiliza Dentro de este libro Que es muy importante Y sobre todo En este versículo 44 En que Dios Mismo dice Sean santos Como yo soy santo Y estamos viendo Algunas de estas acepciones Justamente de esta palabra De este verbo También Y de esta adjetivación También Del Kadosh Como tal En la lamentación profética De Jeremías Lamentación En el libro De las lamentaciones La santidad De las palabras De Yahvé Se convierte En punto de referencia Del propio abatimiento Se convierte En punto de referencia La santidad Punto de referencia En cambio Job Asevera Que no ha mantenido Ocultas Las palabras Del santo No ha mantenido Ocultas Las palabras Del santo En la lamentación Individual Del salmista En el salmo 51 La petición De ayuda Ante la dolorosa Vulnerabilidad Del pecado Puede formularse Así No me quites Tu santo espíritu No me quites Tu santo espíritu Es decir No me quites Señor Tu santidad Entonces Decíamos recién En el bloque Anterior De nuestro curso Bíblico Que El darse cuenta De que Dios Es santo Descubrir la santidad De Dios Es descubrir Justamente Nuestra propia limitación Ahora Abena Ya descubrí Aya No me quites Tu santo espíritu Quiere decir No me quites Señor Eso mismo Que yo poseo Eso mismo Que yo tengo Entonces la lamentación De Isaías Por la ausencia Del espíritu santo Como ese Poder Salvífico De parte De Dios En la vida Del hombre El poder Salvífico Es la santidad Es el De Dios Es el espíritu Entonces En síntesis Nosotros Casi tendríamos Que mirar Solamente Que es un poco Arriesgado Ya todavía Decir Pero Está apuntando Hacia lo que Génesis Capítulo 2 Versículo 7 Está diciendo Que el hombre En ese momento De su Creación Cuando Dios Le está creando Insufla En sus narices El espíritu El espíritu santo El espíritu de Dios El nefesh Es decir La esencia de Dios Kadosh Entonces Aquí estaría Muy en relación Con nefesh Que significa Justamente La santidad De Dios El espíritu De Dios Peñan de monguea Lleva Peñan de monguea Lleva El asembo Lleva El ase El asherah Sembopila Lleva Que es lo que te da Energy Que es lo que te da Energía Y justamente En este caso Es la fuerza Verdad Del espíritu De Dios Otro elemento Que tenemos que También ir mirando La santidad De Yahvé En cierta manera Tiene al mismo Tiempo Un carácter Vinculante Vinculante Que me vincula Con Vamos a ver Lo que significa O sea Estoy en relación Con Pero ahí se la Vinculante Entonces Esa santidad De Dios Está en relación Con mi hijo Verdad En éxodo Por ejemplo 22.30 En el libro De la alianza Y luego En esta ley De la santidad Que vamos a ver Que va del Levítico 17 Al 26 Se exige Se exige al hombre Una santidad Que corresponda A Yahvé Ahí está Lo vinculante Se le exige Al hombre Verdad Se le exige Al hombre Una santidad Que corresponde Verdaderamente A Yahvé Esto me corresponde Esto es mío Esto debe ser Así de esta manera Sean santos Porque yo Yahvé Su Dios Soy santo Esto leíamos En el Levítico Ahora justamente Verdad Y se vuelve A insistir Después Más adelante También En el capítulo 19 Versículo 2 Del Levítico Santo significa Entonces La pureza ética En este caso Cuando estamos En el libro Del Levítico Sean santos Como yo soy santo Y todo lo que Estuvimos leyendo Cuando decíamos Estos son los animales Que ustedes No tienen que comer Porque representan Estos animales Están representando Decíamos Algunos de Las características De impureza De ahí viene Entonces La impureza Que nosotros No podemos Absolutamente Entonces Verdad No podemos Absolutamente Aceptarlo Verdad A eso se está Refiriendo O sea El no aceptar Porque Y porque No condice No condice Absolutamente A la condición Del hombre A la condición Nuestra Voy a recordar Simplemente Lo que nosotros Ya fuimos diciendo En las lecciones Anteriores Pero me parece Importante Porque alguno Por ahí No había escuchado Verdad ¿Por qué Prohíbe comer cerdo? Porque con ello Sin duda Prohíbe la vida Inmunda Decíamos Se dan cuenta Entonces Está más bien Apuntando La santidad de Dios A un aspecto De la vida Este moral De la vida Ética O sea Nosotros Somos Puercos Somos Chanchos Somos Cerdos No Por el hecho De que yo estoy Comiendo carne De cerdo Sino que El autor sagrado Se está refiriendo Directamente Al aspecto ético Te hace una analogía Te hace una comparación Sos como un Chancho Sos como un cerdo Te estás comportando De esta manera Eso es lo que nos está Queriendo decir Entonces Todo lo que son Los vicios Dice Pone el bien propio No en la generosidad Del ánimo Sino únicamente En su bien propio Lo que él quiere Lo que a mí me gusta Vea la trato Curegina O sea Yo A mí no me interesa Todo lo que dijimos Nosotros Total Yo voy a hacer Lo que yo quiero De acuerdo a lo que a mí Me gusta y me conviene O por ejemplo Pone aquí el de la liebre ¿Por qué no se debe comer Una liebre Según El libro de Levítico Se refiere A todo aquello Entonces Que nos hace salir De nuestra propia naturaleza La liebre Como un símbolo De salir De la propia naturaleza Entonces Esto es importante Tenerlo en cuenta Se refiere Entonces A todo eso ¿A quién da a entender? ¿Con qué se alimentan Entonces Las comadrejas? ¿Por qué? ¿Por qué la comadreja? La comadreja Muy cune Ya añade A ver A ver Añade Te veo Y viste Esta cultura También nos toca Muy de cerca Porque es el que roba El que roba Te da la comadreja Y sos una comadreja Entonces te está diciendo Vos podés decir No, pero yo La comadreja Desde ahora No voy a más comer Porque la Biblia Dice que no hay que comer La comadreja No, no te está diciendo eso Lo que la Biblia Aquí te está insistiendo Es No seas como una comadreja En cuanto A las características Soomórficas Decimos Soomórficas La forma de Un animal So Y bueno Entonces No tiene nada que ver Que yo pueda comer O no pueda comer A la comadreja Sino que aquí Lo que estoy Queriendo decirte Dice el autor sagrado Es que vos No robes No tengas esas características De la comadreja Y por qué no el lagarto Porque el lagarto Representa A la vida caprichosa A la vida inconstante El lagarto Imagínense entonces Cuál es la característica Cultural Cómo se le pone Al lagarto Como tal El cocodrilo ¿Por qué el cocodrilo? No Lágrimas de cocodrilo ¿Se acuerdan? O sea Y ya Pu Tiene las manchas De los mentirosos Bueno Y así entonces Hay elementos muy interesantes Que nosotros tenemos Que tener en consideración Bueno Volvemos enseguida Con más Ni ande yara ni en Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. Seguimos con Ñandillera Ñe y estamos hablando aquí al finalizar, ¿verdad? Cómo nos habla de la palabra Kadosh, es decir, la palabra santidad. ¿Qué significa entonces en hebreo? Vamos a mirar un poco porque es importante conocer, reflexionar un poco sobre esta terminología, la palabra y el significado de Kadosh. Kadosh. Vamos a mirar primero las formas semíticas, es decir, esta palabra también cómo va evolucionando, esta palabra cómo se va presentando. Las formas semíticas de la raíz Kadosh, la Q, la D y la S, Kadosh. Parecen remontarse a dos formas básicas de un semítico primitivo, es decir, de una lengua semítica muy primitiva. O sea que esta es una de las bases elementales, fundamentales, que está como raíz dentro de esta lengua. Kadish, Kadush, perteneciente a la categoría de las palabras descriptivas, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña y nos dice. Ahora, la raíz describe, vamos a ver lo que describe esta palabra, la Q, la D y la S. En el semítico primitivo, el estado o la propiedad de la santidad. Describe el estado, el estado o la propiedad, cómo se encuentra o qué propiedad posee, o sea, características y cualidades. Cómo se encuentra la palabra santidad y al mismo tiempo cómo se manifiesta, Kadosh. Designa entonces un concepto luminoso de valor bien amplio, brazo y géneris, en una forma amplia que nosotros podemos entender. O sea, el Kadosh, la santidad. ¿A qué se refiere la santidad? ¿En qué consiste la santidad? ¿Qué significa la santidad? ¿Desde dónde nosotros vamos a entender esta santidad que ahora en este libro de Levítico, el capítulo 11 del versículo 46 prácticamente, o 44, porque ahí, porque yo soy santo, nos dice el 44, pero después que continúa y te hace toda esa conclusión hasta el final. Entonces, designa este concepto luminoso, ¿verdad? Y mucho más amplio, sui géneris. La unidad elemental del concepto determina la estrecha relación en el espectro de lo mántico, de sus derivados, lo mántico, ¿verdad? De lo que significa todo, no digo la cuestión de la magia, pero lo mántico siempre está apuntando a un elemento sobrenatural, a algo inexplicable humanamente hablando, ¿verdad? Únicamente la connotación estética de la pureza que destaca sobre todo en el akádico y el árabe, introduce una modificación que, sin embargo, corresponde a la naturaleza de lo luminoso, a lo luminoso, o sea, que va más allá de algo simplemente natural, es decir, que va siempre hacia lo sobrenatural. El concepto de la pureza ética es, desde luego, siempre secundario. El concepto de la pureza ética es siempre secundario. En las formas diferentes como se conjuga este verbo, parecen ser relativamente frecuentes los adjetivos y verbos de estado para designar las propiedades luminosas. Las propiedades luminosas, es decir, que casi siempre esta raíz Q, D, S, Kadosh, ¿verdad? O lo que decía el hecho de decir, en la conjugación, en la conjugación, ¿verdad? De las palabras, el katil, el katul, relativamente son como adjetivos, pero son propiedades más bien que se refieren a lo luminoso, a algo trascendental, siempre. Basta comparar entonces con kadish, ¿verdad? Los términos amén, por ejemplo. Amén está muy en relación con kadosh, que quiere decir que es algo fidedigno, que es así, amén. Nosotros decimos amén, esto es cierto, pichite. Esto es fidedigno. Después, dawé, que significa enfermo. Dawé está en una situación de enfermedad, como un concepto negativo de valor. Después está el hanef, que es profano. Tamé, el impuro, etcétera, etcétera. Ahora, el significado, el significado de separado, que nosotros también encontramos, muchos han considerado fundamental, no es sino derivado para proteger los santos y para protegerse de ellos, se separa de lo profano, de lo impuro y se coloca en un temenos, temenos, o algo similar. Apenas se percibe la correspondiente necesidad de protección. La experiencia de lo santo, lo completamente divino, supone por lo demás una concepción que parte de lo profano, entendido de acuerdo con la mentalidad moderna, como ausencia de lo luminoso. Entonces, aquí entonces entramos con algunas de las características importantes para entender la palabra kadosh, porque entonces hay como una oposición, o sea, lo separado. Porque nosotros estábamos hablando, y estamos hablando en este capítulo, del libro de Levítico, de lo que es prohibido, dice, estos son los animales prohibidos, que no se pueden comer. Pero en realidad te está hablando de lo puro y lo impuro. Y justamente concluye con la cuestión de la santidad, porque concluye diciendo, todo esto, todo esto debe suceder porque yo soy santo, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos. Ustedes tienen que santificarse y ser santos. Y por eso entonces nos presenta esto de lo puro y lo impuro. Ya dijimos, y hemos subrayado tantas veces, ¿por qué el autor sagrado nos quiere hablar tanto? Estos animales son puros, estos animales son impuros. Primero ya dijimos que está apuntando a qué cosa. Apunta a los elementos de las características que representan estos animales. Y al mismo tiempo, ahora nos hace una forma en globalización, en globa, ¿verdad? Una globalización mucho más amplia, porque te dice el kadosh, la santidad que nosotros tenemos que imitar, tiene que ser desde virtudes que se viven, desde cosas que se viven, desde cosas que se renuncian justamente, porque aquí nos hablaba incluso de una renuncia, renuncia a los antivalores, diríamos nosotros hoy. Bueno, este es el significado principal. La mentalidad moderna, como también la mentalidad nuestra actual, siempre apunta a algo luminoso, es decir, a algo que está mucho más allá de nosotros mismos en su entendimiento. Ahora, cuando nosotros miramos esta palabra de la santidad, pero del aspecto, del adjetivo justamente, consagrado, santo, la lengua akádica también trae el verbo, ¿verdad? Kadashu, 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 ser santo, ser puro, kadashu, ser santo, ser puro, que significativamente solo aparece como estatío en el radical básico. Bueno, esto entonces es como en la lengua se va presentando, entre las lenguas semíticas noroccidentales, noroccidentales, en ugarítico existe el adjetivo kadash, kadosh, santo, que se utiliza en plural como designación de un estado social. Ahora, si nosotros vamos a mirar en el hebreo, en el hebreo vamos a mirar la conjugación en el perfecto, nosotros le decimos de esta manera. Vamos a ver un poco entonces ese significado que es muy interesante desde la lengua hebrea. Volvemos enseguida con más y en de jaranje. San Cayetano comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. ¡Hacemos! Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 10.59, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandeyera Ñe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan. Y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñandeyera Ñe. Y estábamos diciendo, ¿verdad? Que todo esto de santidad, de cadosh, es muy interesante en sus varias acepciones. ¿Cómo tenemos que entender? Se dan cuenta que, algunas veces, una palabrita nosotros queremos entender solamente así como nosotros leemos ahí. Y no se puede entender así la Biblia. La Biblia va mucho más allá. Por eso es que es importante hacer un estudio serio, ¿verdad? Dentro de una patrística, dentro de un estudio bíblico serio, que ya los primeros cristianos hacían dentro de la Iglesia, imagínense las interpretaciones de una interpretación desde el aspecto cultural, desde el aspecto lingüístico, del aspecto de su real significado. Y no simplemente, como decimos nosotros hoy, de repente, ya poín de lluvia, ya poín de lluvia, porque me suena una palabrita así, y entonces yo lo interpreto según lo que el Espíritu me inspira. No. Eso es mentira. No se puede. Hay que ir, entonces, a una miségesis profunda, a entender lo que el Autor Sagrado nos quiere transmitir. Nosotros recién hablábamos del carácter vinculante, entonces, de la santidad de Yahvé. Con eso estábamos. Que vincula al hombre con Dios, ¿verdad? Con Israel. Aquí, en este sentido, Isaías utiliza la palabra el santo de Israel. El santo de Israel. Aquí está la vinculación. El santo de Israel, justamente, es la frase, ¿verdad?, que utiliza aquí Isaías, con este epíteto, con esta palabra, con esta frase. El santo de Israel. Es un epíteto, ¿verdad?, un epíteto, que siempre se va utilizando. Es vinculante, es decir, es casi como esa simbiosis. O sea, oñón dieo, 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 dice que tanto la santidad como Israel está casi significando la misma cosa. Decir Israel, claro, en el mismo hebreo, Israel, significa fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Israel significa fuerza de Dios. Entonces, este epíteto, santo de Dios, la fuerza de Dios, la santidad de Dios, es entonces vinculante. Vinculante quiere decir que estamos en relación estrecha. No podemos separar cada una de estas terminologías, o esta terminología de por sí, santo, o el santo de Israel, el Dios de Israel, significa, como decir, esta es la santidad, este es el kadosh, este es el camino de parte de Dios, en la vida del hombre, en la vida de Israel, en la vida nuestra, en síntesis, en la vida de su propia creación. Sin embargo, dice, Israel lo ha abandonado o rechazado. En vez de dirigirse a él, miran ahora a los egipcios con sus corceles, con sus caballos, con sus carros, con sus aurigas. Entonces, les llama la atención, ¿verdad?, a Israel como tal. A los anuncios de castigo pronunciados en su nombre, se reacciona con escarnio, ¿verdad?, y con la prohibición de hablar. Incluso la llamada a confiar en él, encuentra solo indignación hacia Dios. Según algunos de los elementos que encontramos aquí en Isaías, Yahvé se ha mostrado grande, Jael, Jaqadosh, santo, Jael, Jaqadosh, por medio de un juicio contra Israel. En otras expresiones más difíciles, ¿verdad?, que aparecen también en la Biblia, se anuncia la futura confianza del pueblo en el santo de Israel. Futura confianza, es decir, pondremos nuestra fuerza, pondremos nuestra vida, pondremos nuestra existencia en el santo de Israel. Considerarán santo al santo de Jacob, considerar, ¿viste?, el santo al santo de Jacob. Por lo tanto, la santidad de Yahvé es también la norma de la acusación dirigida contra Israel. ¡Qué lindo que es! Aquí está algo fenomenal. ¿Por qué? Porque se nos abre un poco aquí la visión. Por una parte, hablamos de una santidad a la que estamos imitando y en la que nosotros estamos mirando como espejo, ¿verdad? Pero aquí, también, cuando el hombre, es decir, la criatura, se desvía de su camino, la misma palabra, kadosh, esa misma santidad, es una norma, es una norma, kadosh. Santidad es una norma de acusación dirigida contra Israel. Por ejemplo, Ezequiel, más adelante, cuando veamos, lleguemos a los profetas, capítulo 13, 19, Ezequiel hace un reproche, ¿verdad?, a las mujeres de haber profanado a Yahvé ante su pueblo practicando la magia prohibida. Practicaban la magia que está prohibida en Israel. ¿Pero por qué? Y porque justamente ahí, ¿qué es lo que está queriendo decir? O sea, aquí, practicando la magia, estaba diciendo el autor sagrado, estas mujeres no confían en el Señor. Y entonces, son dignas de acusación, es decir, la misma santidad, esa misma confianza que es vinculante, porque yo soy santo en Dios, en Yahvé. Yahvé me santifica, porque Israel quiere decir la misma fuerza de Dios. Soy el pueblo elegido. ¿Cómo vos ahora, entonces, vas a salir de ese camino, de esa norma? Ahora es una norma de acusación para vos. Porque en Dereyapipareína, eres otro lado, te vas detrás de la magia. ¿Qué significa ir detrás de la magia? Quiere decir que vos absolutamente no estás confiando en Dios. Vos no estás confiando en Dios. ¿En qué estás confiando? No estás confiando en su fuerza, en su gracia, en su divinidad, en su presencia. Dios, entonces, no existe para vos. Estás confiando en elementos externos a la santidad de Dios, en síntesis. Estás confiando en cosas externas, a lo que significa lo intrínseco que vos ya tenés y que recibiste de parte de Dios. Pues, qué maravilla esto, ¿verdad? Entonces, se vuelve en una norma de acusación. Ezequiel lo dice muy bien. Y también, en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? En el Deuteronomista, en una lectura de Deuteronomista, sobre todo dentro del libro de Amós, capítulo 2, 7, se encuentra también igual que aquí, como una acusación, una profanación del santo nombre de Dios. Estamos profanando a Dios, nos estamos separando de Dios. Condiciona, asimismo, la historia de desventura de Israel que se ha ocasionado por su conducta. Y se dan cuenta, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando dejamos de ser santos, porque nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo, nos está diciendo. Y ser santo como Dios es santo quiere decir vivir tu propia dignidad de ser creado, reconocer tu limitación, porque en la limitación nosotros podemos, decíamos hace rato, darnos cuenta de quién es lo luminoso, quién es lo trascendente, quién es verdaderamente Dios. Cuando vos te pones en el lugar de Dios, cuando te desubicás, cuando te desviás, cuando vas detrás de la magia, la magia aquí tiene un significado, pero de todos los colores podemos decir nosotros, justamente nosotros prescindimos de Dios y dejamos a Dios de lado. Y de esta manera, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos hablando de esto porque es muy importante, es muy profundo, y hay muchos más elementos para entender este camino de santidad que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Queridos amigos, de esta manera estamos concluyendo lo que hemos visto durante toda esta semana, de lunes a viernes, un resumen de todo nuestro estudio bíblico, nos puede ayudar bastante para hacer nuestro camino también de santidad. Y ahora les invito también, mañana no se olviden, Ñandellara, Ñe Dominica. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandellara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... Este programa fue presentado por... Ñandellara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor, 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 el Padre Víctor. Gracias por ver el video.